Bueno señores motociclistas, quiero señores que se desplazan por la autopista sur, hoy viniendo a la altura de Madelena me encontré con gran sorpresa esto, donde lo han colocado en una tapa de alcantarilla, pues gracias a Dios lo alcancé a ver, lo esquivé, hice un poquito de trancón, me devolví y lo retiré, esto queda por la autopista sur, por la autopista sur frente a Madelena, entonces para que tengan cuidado las unidades que se desplacen por ese lado como lo pueden ver, esto lo colocan para que no se pinche, exponiéndolo a algo trágico, un accidente, así sea una moto o así sea un vehículo, se estalla la llanta, entonces para que tengan mucha precaución por esa vía, estén pendientes al piso, que si se encontró este deben haber más en el trayecto, por la autopista sur sentido Soacha Centro, Soacha Venecia, lo encontré, entonces para que lo reportemos, estén muy pendientes de los sitios, estos son prácticamente unos delincuentes, lo que colocan es en el piso, exponen nuestras vidas a diario, muchas gracias.